A raíz del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, se abre un nuevo camino en las relaciones colombo-venezolanas. Esto a despecho de la Casa Blanca, quien ha intentado mantener un cerco sobre la nación bolivariana utilizando a su vecina como base de operaciones para su permanente agresión. En conversaciones telefónicas sostenidas por Nicolás Maduro y Gustavo Petro, los mandatarios manifestaron su disposición de reestablecer las relaciones entre ambos países, unidos por vínculos históricos y geográficos. ¿Permitirá el imperio que se retome esta unión? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente electo de Colombia ha mantenido comunicación con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Esto con el fin de restablecer las relaciones entre ambos países y reiniciar el flujo económico a través de una frontera de 2.200 kilómetros que une a ambas naciones y donde siempre existió un importante movimiento comercial. En este sentido, el presidente colombiano encargará a un emisario de su confianza para que realice las gestiones necesarias con el fin de establecer el diálogo con Caracas, disminuyendo así las tensiones provocadas entre ambos países por el anterior mandatario Iván Duque, al desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Por esto, una de las primeras medidas a tomar será la de abrir los consulados en los dos países, dadas las abundantes colonias de colombianos y venezolanos que habitan en ambas naciones y que ven dificultadas todas las gestiones requeridas para poner en orden su documentación. Del mismo modo, deberán reabrirse los siete pasos fronterizos que existen entre los dos países, evitando así el flujo de personas y mercancías por los caminos verdes que están bajo el control de las bandas paramilitares. Estos grupos han convertido la zona en un reducto para el tráfico de estupefacientes y de migrantes. Por su parte, Nicolás Maduro informó en su cuenta de Twitter, refiriéndose a su conversación con Petro, que dialogaremos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, así como diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Por su parte, Petro declaró, me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer con ellas el pleno ejercicio de los derechos humanos. Todo esto deberá ocurrir a partir del 7 de agosto, fecha en que asumirá la presidencia de Colombia. Mientras tanto, se adelantan las conversaciones entre Caracas y Bogotá. Según el mandatario electo, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela significará un ingreso de 10 mil millones de dólares para su país, así como la creación de un millón de empleos luego de la reactivación comercial en una frontera que siempre ha tenido un intenso movimiento comercial y que hoy se encuentra económicamente deprimida. En declaraciones dadas a la emisora local W Radio, el presidente Petro señaló que hay un tema prioritario entre ambos países, abrir el comercio en la frontera para los dos lados, lo cual implica correr, arrinconar y desalojar a los grupos armados que hoy están de lado y lado de la frontera de carácter ilegal. Para el 23 de febrero del 2019, Caracas anunció el cierre total de sus fronteras debido a la participación del gobierno colombiano en un complot orquestado por Washington para provocar un estallido social en Venezuela con la entrada de una supuesta ayuda humanitaria desde el territorio neogranadino. Por otra parte, el gobierno de Iván Duque, siempre fiel a las instrucciones de la Casa Blanca, desconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y en su lugar le dio su aprobación a Juan Guaidó, un personaje caricaturesco que pretendió imponer Washington y que hoy día se encuentra en las sombras. En tal sentido, el presidente saliente anunció en entrevista con la revista Semana que no invitará al mandatario venezolano a la toma de posesión de Gustavo Petro, añadiendo que, mientras yo sea presidente de la república, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano. A lo que añadió que si el presidente Petro quiere reconocer y recibir a su par venezolano como máxima autoridad de la nación bolivariana, lo podrá hacer después del 7 de agosto, cuando ya sea presidente de Colombia, pero antes no. Esto como producto de la rabieta que le ocasiona ver que su servicio a Washington no dio frutos. Para Joe Biden, lo más importante es que el control militar que su país ejerce sobre Colombia se mantenga firme y que continúe funcionando las nueve bases militares que el imperio tiene distribuidas en toda la geografía del país caribeño, catalogado como el portaaviones estadounidense de la región. En tal sentido, la administración Biden enviará una delegación a Colombia para renegociar el Acuerdo de Libre Comercio pactado entre Washington y Bogotá. Dicha comitiva podría estar presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, integrada además por el asesor especial de la Casa Blanca para el hemisferio occidental y otros funcionarios de alta jerarquía. En otro movimiento por controlar al nuevo presidente colombiano, el secretario de Estado, Antony Blinken, tendrá una reunión con Gustavo Petro el mismo día de la toma de posesión. Ya Biden le había otorgado a Colombia el título de aliado mayor extra OTAN, vinculando a este país con la organización atlántica. El hecho de que los enviados sean de tanta relevancia política nos hace pensar en la imperiosa necesidad que tiene el gobierno estadounidense de mantener el orden establecido en la nación caribeña, mucho más ahora que la región ha visto aparecer una nueva oleada de presidentes progresistas a los que, muy posiblemente, se una Lula da Silva. Gustavo Petro sabe que debe moverse con pie de plomo en el ajedrez que representa las relaciones de Colombia con el imperio y las demás naciones de la región. Tal vez por esa razón no le hemos oído ningún comentario acerca de las bases militares estadounidenses. Sin embargo, el cambio que requiere Colombia exige un golpe de timón en las relaciones con el imperio. Esto si en realidad el nuevo presidente piensa cumplir con sus promesas electorales y mantener una relación armónica con su vicepresidenta Francia Márquez, el pueblo colombiano espera por un cambio. Mientras tanto, para el gobierno de Biden lo más importante es profundizar la cooperación en áreas de seguridad y defensa, así como el adiestramiento militar y la renovación de equipos y armamento. Todo ello maquillado con un acercamiento fraternal al nuevo mandatario en la política de la zanahoria y el garrote. Es de suponer que la Casa Blanca no ve con simpatía la relación entre Petro y Maduro, pero ante el hecho irreversible de la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, simula aceptarlo esperando un mejor momento para renovar sus intentos por separar a ambas naciones. El panorama de la integración colombo-venezolana se muestra complejo. Por una parte, la oligarquía colombiana, igual que la Casa Blanca, espera el momento oportuno para dar el zarpazo contra el gobierno electo y, por el otro, la situación de anarquía existente en la frontera de los dos países es difícil de controlar. El gobierno estadounidense ha hecho ver que en ningún caso está dispuesto a ceder el control militar que ejerce sobre Colombia y, aunque coquetea con Maduro a la necesidad del petróleo venezolano, sabe que este es un socio importante de sus peores adversarios, China, Rusia e Irán, por lo que teme que pueda contagiar a la nación vecina. Es por esto que ambos presidentes, Petro y Maduro, deberán moverse con mucho tacto para alcanzar la integración que sus pueblos esperan. En principio, todo se enfocará en restablecer las relaciones comerciales, algo a lo que ni siquiera la derecha colombiana se opone, ya que los beneficios económicos del movimiento comercial son importantes. De cualquier forma, es importante mantener separadas a dos naciones que nacieron y crecieron juntas. Venezuela y Colombia lo son. Por ese motivo, la administración Biden no podrá revertir un proceso que ya tomó su camino, no solo por Petro y Maduro, sino por ambos pueblos que al final volverán a unirse bajo la sombra de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande